¡Taipero! Dura es la canción en la cosecha de febrero, cuando el horizonte se hace amargo canto obrero, sirve la guitarra de la rosal tan infeliz, ¡Taipero! ¡Taipero! Vida triste es esta, la de la rosal, unos pocos pesos para malgastar. De contrabando los leones, se vienen desde el Brasil, buscando el cebollatí y la rosal. Los terrones dan tallos, y dan canciones de patria amarga y sufrida, dolor de hombre en la herida, que alivia un poco la caña, de sol a sol, dura hazaña, que nos consume la vida. Patos y gaviotas acompañan al taipero, hasta que la lluvia trae remansos galponeros, cantos y guitarras aliviando el existir, ¡Taipero! ¡Taipero! El domingo hay fiesta en cebollatí, gastaré mi plata sin pensar en ti.